Muy buenas Padawans de la galaxia, yo soy Icarus y hoy os traigo un enfrentamiento que me habéis pedido bastante. Bad Batch, o el lote malo, del canon actual, contra el escuadrón Delta de Leyendas. ¿Quién ganaría este duelo? Antes de nada, no olvidéis suscribiros y visitar el canal en el que tenéis infinidad de vídeos sobre Star Wars. Bad Batch es un escuadrón extremadamente competente que también tiene superpoderes. Presumiblemente Bad Batch tiene el mismo entrenamiento que otros comandos, pero sus habilidades absurdamente mejoradas les darían la ventaja. Posiblemente en el canon se trate de los 4 mejores soldados clon de todo el gran ejército de la república. Y como no, vamos a conocer a los integrantes. Haunter, es comúnmente visto como el líder del equipo y se destaca en el seguimiento, la exploración y el combate cuerpo a cuerpo. Crosshair, es un tirador casi sobrehumano con una visión mejorada y es capaz de usar su entorno para golpear casi cualquier objetivo. Echo, tiene componentes cibernéticos y es donde la versatilidad de CF-99 comienza a entrar en juego. No solo es un soldado experimentado, sino que también es capaz de piratear casi cualquier sistema con el tiempo suficiente. Tech, el genio residente y experto en mecánica del equipo junto con Echo. Greker, si bien carece de potencial mental en comparación con Tech y Echo, lo compensa con pura fuerza física. El hombre era capaz de someter a un rancor juvenil en un combate cuerpo a cuerpo, algo que casi ningún ser sensible de la galaxia puede igualar, excluyendo a los usuarios de la fuerza. Vamos con Delta Squad. Para quien no conozcáis al escuadrón Delta, vamos a hacer una breve introducción de los integrantes. Boss, líder del comando republicano, su continuo entrenamiento y actualización de programas de logística permitió a este soldado clon pertenecer a esta escuadra. Boss, este nazi valiente a la hora de la batalla. Scorch, un joven clon que ha pasado con el escuadrón mucho tiempo. Se ha familiarizado con sus miembros conociéndolos durante sus batallas y ha aprendido de ellos, ya que ha sido demasiado brutal al momento de atacar y tal parece ser que es mucho mejor maniobrando con las armas que Seb. Fixer, el clon de segundo rango que podría ser el líder del comando republicano, ya que sus habilidades y tácticas especiales son parecidas a las de Boss, hacen que este clon sea de honor y coraje en el momento de la batalla. Y por último Seb, parece que este clon se ha cosechado muchos éxitos en anteriores batallas, ya que ha sido el más sanguinario y voraz en el uso de armas, especialmente con la DC-17M Sniper. Delta es un grupo de cuatro comandos convencionales, pero con la diferencia de que han trabajado juntos desde su nacimiento y fueron entrenados por algunos de los mejores soldados mandalorianos de la historia, como Wallumbau. Armamentísticamente tienen escudos personales, cuchillos retractiles y juegos ICWS-DC-17M completos, raster de repetición, francotirador y antiblindaje, y en este aspecto superan por completo en armadura y armas al Bad Batch. Así que vamos a entrar en la resolución del combate. Para muchos, esta batalla es para el Bad Batch, puesto que son los clones semejantes pero con superpoderes, pero vamos a analizarlo más detenidamente. Delta Squad es bastante competente por derecho propio, pero operan según el libro y utilizan tácticas comprobadas y eficientes. Debido a su naturaleza defectuosa, Bad Batch es capaz de implementar estrategias nuevas y poco convencionales en el fragor de la batalla y tiene más versatilidad en general. Pero esto es suficiente para ganar. El combate siendo objetivos y teniendo en cuenta de que se trata de larga distancia comando contra comando, Delta está luchando contra un tipo fuerte, un tipo tecnológico, un tipo que puede sentir pulsos electromagnéticos, un clon normal sin mano y un tipo con buena visión. Debo señalar que la habilidad tecnológica solo afectaría a la batalla en un entorno muy particular y la fuerza física no hace mucha diferencia para un rayo láser o una pistola de fragmentación Verpine. Seb se describe como el mejor francotirador del guard, por lo que 9 de cada 10 veces lo dejas en el campo de batalla y va a eliminar a Crosshair y después al resto en su tiempo libre. Haunter lo ayudará a encontrar al escuadrón Delta, pero no le ayudará de manera significativa una vez que comience un tiroteo. Echo es básicamente una desventaja en una pelea y si queréis incluir a Omega, pues ella es aún más inútil que el resto del escuadrón, lo que representa una desventaja frente a la eficiencia de Delta. Delta Squad, como se demostró en el videojuego Republic Commando, dividió a su pelotón hacia una nave que tenía una amenaza desconocida y teniendo dos hombres capturados y los dos restantes pudieron ganar la batalla y liberar a sus compañeros del escuadrón. A partir de ahí recuperan la nave y repelen una invasión droide de la nave hasta que llegan los refuerzos. Bad Bats, a falta de un miembro, la mayoría son capturados y tienen que depender de una niña para salvarlos. Si bien es verdad que Bad Bats tuvo una tasa de éxito de visiones del 100%, esto los convierte en un escuadrón competente en el GAT y uno de los mejores que ofrece el ejército. Sin embargo, Delta Squad es superior. ¿Y por qué digo esto? Porque Bad Bats se parece más a mercenarios y actúan como mercenarios que como un escuadrón de comando. En lugar de completar el trabajo de manera eficiente, explotan lo primero que ven y causan caos en sus misiones, por lo que son una unidad experimental. El escuadrón Delta usa tácticas probadas y es muy eficiente en sus misiones. Por eso la República les dio las misiones más peligrosas de la historia. Y cuando se produce el caos, lo manejan de manera eficiente. Tan eficiente que el general Gribus tuvo que abandonar su nave cuando lo visitaron y derribaron a sus guardaespaldas. Y con guardaespaldas me refiero a Magna Guardia sin combate cuerpo a cuerpo. Hazañas como estas hacen que estos comandos superen todo lo que Bad Bats es capaz de hacer. Si hablamos de misiones, seguramente estén muy igualados y puede que incluso Bad Bats tuviera una ligera ventaja en la tasa de éxitos. Pero si hablamos de una lucha escuadrón contra escuadrón, vamos a analizarla porque creo que Delta gana. Boss contra Haunter. Esta sería una pelea interesante ya que ambos comandos son móviles e inteligentes. Sin embargo, le daría este combate a Boss porque tiene mejor equipo que Haunter, por lo que su uso de un sistema de armas intercambiables DC-17 le daría una mayor ventaja. Scorch contra Greger. Scorch gana. Ten en cuenta que Greger es todo poder sin habilidad. Scorch es un luchador más atlético, como se demuestra en el episodio 14 de Bad Bats, y está equipado con un mejor arsenal. Si usa su lanzagranadas, Greger, por mucho que se defienda con lo que encuentre en su entorno, estaría acabado. Fixer contra Tech y Echo. Diría que esto es un empate. Tech es el más incompetente en Bad Bats como luchador. Fixer hace lo que hace Tech, pero también es un luchador capaz, más grande, más fuerte y más rápido que Tech. Sin embargo, junto con Echo, sería una pelea más cerrada, ya que Echo fue entrenado específicamente para el combate. Sepp contra Crosshair. Posiblemente el combate que más me gustaría ver. Se dice que Sepp es el mejor francotirador del GAR superando a Crosshair. Aunque Crosshair es más móvil que Sepp por un pequeño margen, Sepp es más grande, más fuerte y está equipado con un poco más de armadura que Crosshair. Tiene más experiencia en combate cuerpo a cuerpo, por lo que también le da una ventaja, aparte de que su rifle francotirador es superior al de Crosshair. El veredicto final. Delta Squad gana. The Bad Bats se parece más a mercenarios que a comandos. Parece que siempre confían en sus habilidades mejoradas para ganar sus peleas, mientras que Delta es más eficiente con sus misiones y utilizan la planificación y las tácticas para ganar sus peleas. Cabe destacar que Bad Bats es una serie orientada a niños y creada por Disney, por lo que jamás veremos el verdadero potencial, mientras que Delta Squad tiene un videojuego y novelas orientadas a un público más maduro, y sí que han podido explotar toda la seriedad de este escuadrón. Así que si me preguntáis mi opinión, mi opinión es que Delta Squad, aunque sea por poquito, gana al lote malo o también conocido como Bad Bats. Quiero que me dejes en los comentarios para ti, quién gana, si el Delta Squad o Bad Bats, y además quiero que también me dejes en los comentarios, si te gustaría ver la Fuerza 99 actual contra la de Leyendas. No olvidéis dejar un like, un comentario y suscribiros. Compartid el video con más Padawans. Yo soy Icarus y recordad que la Fuerza os acompañe.